a ver me he cargado el cuerno bueno mira, parece que se ha salvado un poco más o menos, luego un poco de cola bueno Nakamas, a lo que iba o sea, que estamos presenciando en este cap... me está desconcentrando que tenga esto aquí da igual, me la pela, o sea Nakamas, que hemos presenciado en este capítulo 1130 o sea quiero comentaros una cosa importante Nakamas y es que este vídeo va a ser un poco diferente ya sabéis que yo en una review normalmente pues traigo pues casi hasta las conversaciones de los personajes diciendo este personaje dice no sé qué y este cuál, no sé qué, pero voy a seros sinceros este vídeo tiene que estar grabado y editado en dos horas, con lo que tengo bastante prisa porque tengo un viaje que no puedo faltar y básicamente lo que voy a traeros es una review en la que vamos a ir directamente a los puntos clave, que considero que son tres en este capítulo vamos a hablar de ellos teorizar bastante y en esta ocasión pues me tendréis que perdonar Nakamas pero la review será pues más eso hablar del capítulo más que analizarlo enteramente con lo que como siempre y lo primerísimo de todo esto sí que no se puede saltar es que me encantaría pediros una humilde suscripción totalmente gratuita para ayudar a Tito V a seguir creciendo y para que sigáis teniendo bueno pues reviews análisis y demás cositas con Tito V en este capítulo en este... perdón en este canal así que nada, simplemente pediros eso una suscripción y con este apoteósico inicio de vídeo empezamos con la review como he comentado son tres los puntos principales que creo que hay que comentar en este capítulo y que van a ser los más importantes cara al futuro de estos capítulos y de la serie en general primero de todos es en el propio barco de los gigantes donde se dan cuenta de las noticias culpan a los gigantes de cierta parte del incidente de Head añaden a Luffy y culpan al propio Luffy de la muerte de Vegapunk diciendo que ha sido él y demás y con todas estas noticias nos encontramos con que Dory y Brogy tienen nuevas recompensas unas recompensas bastante acordes a la situación actual puesto que su anterior recompensa era de 100 millones algo ridículo para Dory y Brogy y que bueno de hecho Robin nos mete un concepto nuevo del mundo real en la historia de One Piece que es la inflación porque Robin explica que bueno pues que ahora son precios más acordes al precio actual y el valor del dinero que tiene actualmente el mundo de One Piece con lo que efectivamente es una cantidad pues que igual para hace 100 años era desproporcionada pero que actualmente tiene más sentido con lo que Dory y Brogy capitanes de los piratas guerreros de Elba nueva recompensa 1800 millones me parece una recompensa perfecta y más que digna para dos de los piratas más fuertes de todos los de la actualidad ahora mismo diría yo y por otro lado y que yo creo que es bastante importante es que si Dory y Brogy han tenido su vida de recompensa por los incidentes que han cometido en Egghead evidentemente Luffy el cual es el principal culpable de Egghead de todo lo que ha sucedido y en teoría el asesino de Vegapunk evidentemente aunque no lo hayamos visto Luffy y seguramente los demás Mugiwaras también hayan tenido una subida de recompensa voy a quitar esto de aquí porque me está poniendo nervioso lo que pasa es que Oda quiere contárnoslo poquito a poco ya que los gigantes todavía están camino a Elba y esto se puede demorar uno o dos capítulos más y en esos dos capítulos o un capítulo solamente podemos tener más noticias del mundo que ha podido pasar entre Shanks y Kid que nosotros ya lo sabemos pero el mundo no entre Kurohige y Trafalgar Low y demás y entre todo esto puede ser que nos encontremos con nuevas subidas de recompensas yo creo que Luffy va a tener una subida acorde al nivel y puede llegar a los 4.000 o incluso a los 4.500 millones de Berries siendo esta la penúltima recompensa que Luffy tendría en toda su carrera la última de todas sería la de los 5.600 millones superando por un poquito la de Roger todo esto seguramente lo viéramos en el siguiente capítulo que va a ser dentro de dos semanas ese es el primer punto el segundo también está con las noticias de este mundo de One Piece donde vemos pues como precisamente hablan de que Luffy ha sido el asesino de Vegapunk y no sé qué y no sé cuál y vemos una cosa que llama mucho la atención de Nico Robin y es la X que tiene Luffy y es que efectivamente es normal que nos llame la atención porque Luffy nunca tiene esa X sin embargo a todos nos recordó una cosa y es el momento de Arabasta en la despedida ese tatuaje que se hicieron evidentemente era algo puntual y que lógicamente no es algo que esté siempre porque no se lo hemos visto nunca a los Mugiwaras de hecho Robin se da cuenta de que está un poco extraña esa X porque la imagen que se ve como en movimiento o sea como si el brazo estuviera tal vez un poco borroso o en movimiento o lo que fuera por la foto la X está perfecta como si literalmente desde Big News Morgan ¿no? pues lo hubieran plasmado con Photoshop y es que bueno Nakamas recordemos a quien atribuimos esta X efectivamente a Bibi y recordemos quien está con Big News Morgan efectivamente Bibi esto es una reinvención de lo que Luffy ya hizo en su momento recordemos que Luffy el 3D 2i se lo pintó en el brazo y salió en los medios de comunicación para que los Mugiwaras entendieran el mensaje y que había que tomarse dos años de entrenamiento en vez de tres días pues esto es lo mismo pero versión nuevo mundo Nakamas y efectivamente Bibi está mandando un mensaje a los Mugiwaras un mensaje de que se tienen que reencontrar de nuevo de que tarde o temprano hay que juntarse de nuevo que Bibi necesita la ayuda de Luffy y compañía para salvarse con lo que Nakamas no sé si es en el buff o más adelante estoy seguro de que en el buff tendremos de nuevo a una nueva Nakama la cual ya lo era pero que ahora va a ser incluso física y presencialmente como es Bibi D Nefertari y de hecho Oda ha sido muy inteligente porque si os dais cuenta los Mugiwaras que separó de toda esta situación son los únicos Mugiwaras que entienden qué significa esta X es decir desde Luffy todos los que se unieron hasta Chopper son los que hicieron el momento de la X y los que entenderían ese mensaje sin embargo ninguno lo entiende porque efectivamente todos llegaron después de ese momento la única que puede entenderlo a medias es Robin porque estaba infiltrada ya en el barco pero no presenció ese momento de hecho Robin dice que esa X le resulta familiar y yo diría que no le resulta familiar porque vio ese momento en Arabasta sino porque esa X va a tener algo de importancia en el siglo vacío Robin ha visto esa X o la ha oído ser mencionada en algún poneglyph recordemos que la X es el símbolo que también tiene Emeth el robot en su brazo y que seguro que viene desde el siglo vacío simbolizando esa X o bien que marca el lugar del tesoro como la X pirata típica o bien alguna otra cosa como que es el símbolo de la amistad que tenía Joy Boy con sus nakamas o alguna movida así y que esa X iba a ser muy importante y Robin estoy seguro de que le suena más por eso que por el momento que vivieron el cual en principio insisto Robin estaba escondida pero no debió percatarse de ese momento con lo que nakamas Vivi está lanzando un mensaje en clave de auxilio a Luffy dentro de poco Vivi vuelve con nosotros y ya vamos al último punto de todos el más importante diría yo el más hypeante y el que a mí me ha reactivado ya tenía ganas de Elbaf pero esto me lo ha reactivado y es la aparición del príncipe maldito la aparición de Loki una aparición que ha sido muy loca yo creo que nunca mejor dicho ¿no? Loki que yo creo que nadie se esperaba no nos imaginábamos no sé todo el mundo nos imaginábamos un Loki pues o cobarde o tramposo o juguetón o yo que sé como sea da igual pero en su palacio tranquilamente tomándose un poco de hidromiel y no este puto loco que tenemos aquí que da unas vibras de Doflamingo que me flipa porque sí nakamas a mí las vibras que me da este personaje es Don Quixote Doflamingo un loco encadenado con la lengua afuera diciendo que quiere destruir el mundo o sea es Doflamingo 2.0 y a mí eso me vuelve loco porque además durante el capítulo nos han preparado un poco al personaje de Loki diciendo que era un personaje que consumió una Akuma no Mi que era considerada una leyenda algo increíble y que no se podía consumir en el propio Elbaf algo así como un tesoro nacional de Elbaf entendemos y Loki se la comió para asesinar a su padre un padre el cual era el rey legítimo de Elbaf y el cual por cierto se llama Harald que bueno como pequeño extra y guiño a la historia Harald fue el primer rey de Noruega entonces bueno pues evidentemente Oda como no vikingos mitología nórdica países de allá arriba Noruega Islandia y demás ha quedado claro en este capítulo que es una zona muy nórdica y evidentemente la mitología también tira por la nórdica el clima y absolutamente todo pues bueno pues su rey también era nórdico también era en este caso noruego Harald entonces yo aquí quiero hablar de muchas cosas la primera de todas es que bueno este hombre el cual comió esta kumanomi asesinó a su padre ha sido como debe ser como la vergüenza de Elbaf realmente y le tienen encadenado seguramente con Kairoseki para que no se escape a lo que parece directamente el propio árbol gigantesco este de Elbaf el cual muy posiblemente sea el árbol Adam y este tío se hace llamar el dios del sol y que es el encargado de destruir el mundo o sea ya de primera se planta con esta imagen con el pedazo dibujazo increíble encadenado sonriendo con los ojos tapados porque teóricamente ha sido castigado con una pena ocular es decir que no puede ver bueno igual no puede ver o es que igual directamente le han quitado los ojos con esto harían un poco de alusión a la mitología nórdica a Odín que es un poco como el dios de dioses dentro de la mitología el cual sacrificó un ojo suyo para tener la sabiduría eterna entonces bueno no sé si Loki tendrá sabiduría eterna pero igual le han quitado uno o los dos ojos ¿no? pues un poco como castigo y a raíz de eso hace un poco de guiño a Odín de todas formas en principio Loki debe estar inspirado en Loki evidentemente ¿no? y Loki en la mitología nórdica como hemos comentado muchas veces ya era un tío que no era ni bueno ni malo este tío parece malo malísimo parece os lo digo do flamingo y de hecho va con la verdad por la cara de momento por lo menos es el dios del sol esto sí que es mentira pero lo que es verdad es que seguramente sí que quiere cargarse el mundo entonces ya parece malo de momento pero Loki en la mitología nórdica es un tío que te la lía que hace todo el rato cosas malas pero luego él mismo las arregla entonces es un personaje como muy difícil de pillar y de entender y puede ser que este personaje nuestro Loki de One Piece vaya un poco también por ahí evidentemente Loki no puede ser liberado porque la va a liar gordísima y de hecho bueno puede ser que tenga una Akuma no Mi de una deidad increíble el cual por cierto la Akuma no Mi apostaremos por ella muy vagamente pero el lunes o el martes os voy a intentar traeros un vídeo muy guapo elaborado y ya habiendo estudiado un poco más de a ver cuál puede ser su Akuma no Mi de primeras apostaría por una zoa mitológica de una deidad o bien protectora de Elbath como es Yamato que tiene la Akuma no Mi de la deidad protectora de Wano pues en este caso Loki tendría la de la deidad protectora de Elbath por eso es tan especial en este reino o bien directamente la zoa mitológica de algún dios guerrero ¿no? pues como puede ser el propio Odín precisamente algo que desde luego es una Akuma no Mi nivel Nika prácticamente de todas formas ya lo que iba evidentemente este personaje no puede ser liberado porque la puede liar gordísima pero bueno ¿a quién tiene delante? pues al más gilipollas de todos y quien más probabilidades tiene de liberar a alguien que no hay que liberar efectivamente Monkey de Luffy os suena ¿verdad? yo soy el primero que de primeras he pensado pero hombre si es un tío que te está diciendo que quiere destruir el mundo ¿cómo el Luffy va a coger y liberarlo? bueno sabemos cómo es Luffy ¿vale? y sabemos que Loki en la mitología nórdica tiene mucha labia y la capacidad de convencer a cualquiera y Luffy es de las personas más fáciles de convencer oye Lowe ¿me vas a traicionar en esta alianza? no vale perfecto a la de que Loki haga un poco de su labia e intente convencerle evidentemente Luffy aunque Loki haya dicho que quiere cargarse el mundo Luffy va a caer y lo va a aceptar entonces bueno en resumen creo que los siguientes capítulos van a ser muy tops desde luego en este caso me ha parecido increíble la presentación de Loki de las mejores presentaciones de One Piece os lo juro y a mí la vibra que me da es que Loki el cual han dicho que una vez pues bueno cuando sucedió el incidente por el que lo encadenaron tuvieron que estar todos los guerreros de Elbaf para pararle y encadenarlo todos los guerreros de Elbaf la raza más fuerte los guerreros más fuertes todos juntos para retener a este puto loco o sea este tío estamos hablando de que seguramente tenga un nivel muy similar al de Kaido lo que pasa es que no es conocido mundialmente pues porque es la vergüenza de Elbaf está aquí encadenado y lo tienen ahí buteado como quien dice y cegao de hecho pero realmente este tío puede andar por un nivel de Kaido lo que sea evidentemente One Piece tiene que seguir avanzando y los niveles de poder no se pueden quedar en menos de Kaido pueden igualarlo y por eso tenemos al Gorosei a Im Kurohigi y demás y en este caso a Loki con lo que yo creo Nakamas que ahora mismo One Piece y Elbaf acaban de pegar un subidón espectacular de nivel con este capítulo en especial con la presentación de Loki el cual ya te digo o sea muy parecido desde luego a la vez que nos hablaron de Loki pues en Whole Cake o cuando fuera súper parecido vamos algo digno de Oda también te digo y te digo también menos mal que ha decidido cambiar el diseño o ponérnoslo así porque la verdad que el diseño es brutal ese rollo de Flamingo insisto con la lengua afuera riéndose encadenado en plan que se la pela a todo desde luego va a ser muy hype ante este personaje va a ser un personaje que seguramente dé mucho que hablar y mucho que analizar y desde luego va a traer muchas de las grandes situaciones de Elba así que Nakamas dicho esto bueno pues por aquí lo vamos a dejar de acuerdo lo siento por ser una review así un poco rápida pero bueno creo que he podido aportar un poco los valores que quería comentar que son recompensas de Dory y Brogy que seguramente traigan también recompensas de los Muggies y en especial de Luffy por otro lado el mensaje oculto de Bibi que va para Luffy y compañía el cual nos confirma que dentro de poquito vamos a tener a Bibi de vuelta y tres el nuevo Doflamingo Loki hasta aquí llegaría Nakamas esta review la cual espero que hayáis disfrutado mucho no muchísimo y si es así Nakamas pues ya sabéis lo que hay que hacer ir ahí debajo y darle al botoncito gratuito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y por supuestísimo poned vuestros comentarios opinando sobre Loki sobre las recompensas y sobre todo porque Nakamas Elba ha arrancado y Elba al igual que los Mugiwaras subiendo por el puentecito Elba también lo está haciendo ya está paseándose por todo lo alto poco a poco como he dicho este lunes o martes habrá una teoría sobre la Kumonomi de Loki seguramente analicemos un poco la estructura de Elba la cual también la hemos visto en este capítulo y es muy prometedora parece que va a haber ahí cositas en relación a Ligdrasil y demás en relación a mitología nórdica como no así que todo esto Nakamas la semana que viene lo hablaremos muchísimas gracias por todo Nakamas un saludo y hasta el próximo vídeo